Tres años cumple la escuela de Dios, treinta años de extensión, de la vida de Dios, treinta años de extensión, de la vida de Dios, treinta años de extensión, de la vida de Dios, treinta años de extensión, de la vida de Dios, treinta años de extensión, de la vida de Dios, treinta años de extensión, de la vida de Dios, treinta años de extensión, de la vida de Dios, treinta años de extensión, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!